Amigos nuestros, vamos a estrenar rápidamente este tema, porque nuestro amigo, la gente de Mr. Mato Tevesa, ya están entupiendo los blanquillos, ya también se tienen que ir a descansar, vamos a complacerlo con el cariño que se merece, él y toda su gente, para la hermosa Kimberly TV, para Alejandra de la Cumbia Mera TV, bueno, creo que a todos, a la Cumbia Mera TV, y ya en la regreso, porque ya, ya, imagínate, me dieron puro refresco, ¿cómo no voy a estar así? Damas y caballeros, vamos a ver esa cumbia que nos dice, una cumbia tan hermosa, la cual vamos a hacer un éxito, en esta bonita cabina de audio, el sabor de los vemos, se lo presenta de esta manera, El Poblano Vamos a presentar esta bonita cumbia, la vamos a titular como las famosas guitarras del famoso vato, Mato TV, toda la gente que nos acompaña, sí señor, que no se te olvide, y pues, Mr. Mato TV Oye, que sabor, que sabor, que sabor, vamos a bailar cabroso, y se escucha esto, Mato TV, tan bonito, escucha la guitarra, una banda de sonido, que presenta todo Y si nos la chingamos con el único internacional, el único Manhattan, Javiercito Barbosa, venga en la cabina, venga ese pa' acá, me voy a colgar tantito de su papa Podomatico Barbosa, que Harbur, que tradiciona con la cuenta de su papa, el eterno internacional, Juan beter, Alejandra, la de Cumbia, Mr. Bato TV, Mr. Wato TV Y hagan el sabor, nos vemos Toda la gente de esa junta Mi patrón Para la briga de Cotalupe, mi madre Todos los famosos Intendibles de sabor A toda madre Pues famosos jefe Chilli, wepa, lethling En mi contra J.R. poderosos Hay compadre a la chelly Toda la perra vida El poblano El poblano La hermosa Montserrat Su pequeño luz Donde la banda de San Francisco En mi huacán El dos Venga la copia El que suena mamalón Vamos a gozar señores Venga las guitarras Del famoso Rato de Pé ¡Guau! Venga esa voz El poblano Y escucha esto Para los famosos Para los famosos Valditos navineros de San Miqui Vaya pa' acá Vaya pa' acá El famoso Chompitas El famoso Chompitas Ya nos acompaña El famoso Chompitas ¡Guau! ¡Guau! Ya nos acompaña la banda de Mecameca Otra banda de sonido El Ranova Y ahora en esa puerta nos vemos El poblano ¡Guau! ¡Guau! Tonto de gente del famoso Barrio Sonitero de Pé Tonto de punto Ocho de Pé Tonto de gente del famoso Vicer Pato de Pé La banda que suena Que suena Que suena Que suena Mamalón El que suena Mamalón ¡Venga la copia! 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 ¡Sabor! 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 El poblano Mirá lo que bonito baila El único internacional Lo digo Majata Cumbia, 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 Cumbia Sabor, 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 sabor Mielsa, Pueblo, Mielsa, Peewee Todos los chicos en la Cerdama Show Y hoy nos acompaña Wow El Poblano Mielsa, Pueblo, Mielsa Termina la botita, Sabu El Poblano Dirección General, Memo López Ay, güey Dirección General, Dirección General, Memo López Ay, güey Mister Fato también